Vamos a continuar con la siguiente noticia, dice Sánchez se redacta una plantilla para negar toda explicación de sus pactos con Marruecos, son una prioridad para España, dice directamente, dice el PP no ha dejado de intentar que Pedro Sánchez dé explicaciones de sus pactos cerrados con Mohamed Sector, los populares lo han hecho en público y con las herramientas parlamentarias de las que disponen, pero la decisión de Moncloa es firme y cerrada y no se va a dar ni una explicación de los acuerdos de cesión de control de Saja Occidental, ni siquiera cuando es obvio que la supuesta contrapartida, el teórico pacto de control simultáneo por Marruecos de la inmigración ilegal es radicalmente falsa, la entrada ilegal se ha duplicado en el último año, ahora directamente el gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto una plantilla para contestar, una plantilla que básicamente supone la negativa total a dar ni un solo dato, las relaciones con Marruecos son una prioridad política en España, pues amigos, ¿qué es lo que ha pactado Sánchez? ¿y qué le obligó a Sánchez ceder el Sáhara? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido don José Antonio Vera, buenas noches don José Antonio, ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús. Bueno, Pedro Sánchez no ha dado ninguna explicación, ni en el Senado, ni en los medios de comunicación de los pactos que tiene con Marruecos, porque supuestamente dijo que había cedido el Sáhara a cambio del control de la inmigración y vemos que están entrando más inmigrantes que nunca. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, señor Vera? Bueno, cuando uno no puede o no quiere dar explicaciones es porque es muy difícil explicar nada, porque como lo expliques, en fin, va a ser peor, ¿no? Y el problema de todo el tema de las incisiones en el Sáhara, pues por una parte está a los errores que había cometido el propio gobierno de Sánchez, porque en un primer momento se entregan de una manera excesiva e impropia, pues digamos, al Sáhara, con un exceso de cercanía al frente polisario y alejamiento de Marruecos y cuando se dan cuenta de eso, pues al final tienen que hacer un volantazo de estos a los que acostumbra el presidente del gobierno, pero haciendo todo lo contrario. Y porque, bueno, en fondo de esa cuestión ya lo sabemos y él lo sabe y es bastante conocido y es que al fin y al cabo hemos hecho lo que nos ha hecho Estados Unidos, que había que hacer, ¿no? Y esto además no es antiguo porque España con relación a Marruecos y con relación a todo lo que es la estrategia vinculada al Sáhara, pues desde los tiempos de la transición venimos haciendo exactamente lo que nos dice Estados Unidos, ¿no? Y fue ya lo que hicimos cuando la marcha verde y lo que hemos hecho después en cada uno de los momentos en los que el gobierno de los Estados Unidos, que no nos olvidemos que al fin y al cabo es el que pues tiene una cierta capacidad de maniobra y tiene cierta capacidad de maniobra sobre aliados como España y por el hecho además de que Estados Unidos tiene una relación preferente y muy preferente con el gobierno de Marruecos y ellos consideran que desde el punto de vista de la geopolítica, de los acuerdos militares a gran nivel, pues es importante tener una relación estrecha con Marruecos porque al fin y al cabo nosotros ya como estamos en la OTAN, pues somos un aliado, digamos, que ellos saben que no vamos a dar ningún tipo de problema y por tanto, como lo saben, pues nos aprietan y hemos hecho con relación al Sáhara lo que se hizo, lo que hizo Francia, lo que hizo Alemania, lo que hizo Italia y lo que al final terminamos haciendo nosotros teniendo en cuenta sin embargo que en nuestro caso, pues la decisión era mucho más importante, ¿por qué? Pues porque nosotros éramos la potencia administradora, seguimos siendo, según Naciones Unidas, la potencia administradora y por tanto teníamos que tener ahí, mantener al menos sobre, digamos que sobre el papel, ¿no? Pues un poco de distanciamiento, ¿no? Y en cualquier caso lo más importante es que con relación a un tema tan relevante como el Sáhara, cualquier decisión del gobierno no tenía que ser pactada de una forma evidente con la oposición, porque eso ha sido, digamos, que la forma de actuar de España desde los tiempos en los que tuvimos la marcha verde. Una oposición... Luego, Antonio, pero muchas informaciones que han salido en la Prensa Española hablan que la postura de Pedro Sánchez, ese cambio de postura de Pedro Sánchez respecto al Sáhara viene presuntamente de un chantaje, más que de una imposición de Estados Unidos. ¿Qué opina usted de eso? ¿Un chantaje de quién? De Marruecos a Sánchez, por conocer determinada información en su teléfono hoy. Pero vamos a ver si tenemos un poco... O sea, en fin. Marruecos no tiene ninguna capacidad de chantaje con relación a España si no fuera porque detrás tiene Estados Unidos. Esa es la realidad. Ya lo tenía cuando el Sáhara, cuando la marcha verde, y lo tiene ahora. Y esa es la realidad. Ahora, si pensamos que nosotros, que Marruecos por sí mismo tiene una capacidad con relación a España que es superior y que no tiene nada que ver con Estados Unidos, pues cada uno es libre de engañarse como quiera. Pues muy bien, nos engañamos. Hay que saber las visitas, el viaje que hizo la señora Victoria Nulan, que estuvo en España, después estuvo en Rabat y después estuvo en Argelia. Eso es previo a la decisión de que España suscribiera la declaración que suscribió con anterioridad Francia, con anterioridad Italia y con anterioridad Alemania. Y que es exactamente la misma que luego suscribió España y que curiosamente suscriben todos porque nos la envió Estados Unidos. Entonces, bueno, podemos pensar que Marruecos tiene una capacidad de llegada y de pegada con relación a España que es extraordinaria. Pero eso no es verdad. Marruecos, si no fuera por el soporte que le da Estados Unidos, pues no tendría ninguna capacidad. Y en cualquier caso, la realidad es que España, con relación a todo ese asunto, tendría que tener una posición, una posición, digamos, de Estado para evitar que efectivamente nos pudiera chantajear Marruecos. Ahora, suponiendo que fuera exactamente así, que es un chantaje de Marruecos, ¿por qué se produce el chantaje? Porque Marruecos tiene padrino y el padrino que tiene Marruecos es la Administración norteamericana desde hace muchísimo tiempo. Y si eso no fuera así, pues no habría nada que hacer. Y en este caso, el señor Sánchez lo que ha hecho ha sido plegar velas, decir que sí al chantaje de Marruecos, como usted lo califica, que es un chantaje que viene soportado y patrocinado por la Administración norteamericana. Y que si no, no podría ser de ninguna otra manera porque no tendrían fuerza suficiente para hacerlo. Pues señor Vera, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y reciba un fuerte abrazo. Muchas gracias a usted, don Jesús. Buenas noches.